A través de la Z101, Guirino Ernesto Paulino reiteró que fue traicionado por el expresidente Leónel Fernández, a quien reclama 200 millones de pesos. Las denuncias del ex convicto por narcotráfico Paulino Castillo es una muestra de que deben fiscalizarse los recursos que utilizan los partidos para las campañas electorales, afirmó el precandidato presidencial Luis Abinader durante un acto político. Y esas muestras y acusaciones del día de hoy nos demuestran la tarea que tenemos por delante para descentrar a la República Dominicana. En ese mismo orden habló el dirigente político Eligio Jaques. Para que nadie tenga dudas de algunos comentarios que habían sobre unos aportes hechos del bajo mundo para el desarrollo de alguna campaña política. Otros como el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul y Vinicio Castillo Semán calificaron de montaje, falsedad y bajeza las denuncias hechas por quien en su momento era apodado el don. Todo el mundo sabe la honestidad del presidente Fernández, la integridad del presidente Fernández y que eso es una falsedad y una bajeza y una perversidad de la peor que se puede producir. El diputado Ito Bisonó entiende que las campañas no deben de tornarse sucias. Yo creo que la campaña debe ser responsable. Yo creo que tanto Quirino como Figueroa Agosto, como el tema del DICAN, tiene sus orígenes y debe de tener consecuencias, pero debe de ser con cosas sólidas, con algo creíble. Fernández, presidente, en tres ocasiones aspira a regresar como mandatario en el 2016. A Huilda González, Informativos de Leantillas. Gracias. 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 Gracias.